Bienvenidos a Jorge Hernández, a Martín Miguel y a Débora Martín. Bienvenidos a Jorge Hernández, a Martín Miguel y a Débora Martín Miguel y a Débora Martín Miguel. Cuando empezó a correr me decían, corre porque el intendente lo apoya, porque le da la moneda, no. Se rompe igual que usted el traste haciendo rifita, en los talleres con sus amigos y nos ha demostrado que es un buen piloto. A él es un navegante, muchas gracias porque nos representaron a Piedra del Águila. Y ayer fueron los únicos que les dimos una camiseta del nuevo club que tenemos, trajo suerte o no. Así que muchas gracias porque le pusieron mucha voluntad y muchas ganas. Así que no se los vamos a traer, no te hagas problema. Muchas gracias a todos. Arriba las copas, arriba los trofeos. Fuertes aplausos y las fotos para ellos. Sin antes retirarnos, vamos a escuchar dos minutos. Dos minutos los vamos a escuchar a una persona que ha trabajado incansablemente en los caminos, que se ha preocupado tanto por la seguridad, por el estado de los caminos, por el que faltaba hacer. Gracias.